Desde el día de ayer, lunes 5 de octubre, la municipalidad nos autorizó la celebración de las misas al aire libre, siguiendo la normativa que bajó desde el gobierno de la provincia, de celebrar al aire libre, tanto en fase 3, 4 y 5. Entonces aquí en nuestro municipio ya nos autorizó a todas las parroquias y comunidades de la ciudad de Punta Alta, a poder celebrar al aire libre, en un espacio que sea parte del terreno de la parroquia. Por eso no puede ser un espacio abierto y público, como una plaza o un parque, sino en algún terreno, algún espacio, que tenga cada comunidad, cada parroquia y que cumpla esta condición de ser al aire libre y poder también tener el distanciamiento de 2 metros para 20 personas, que es lo que nos autoriza el protocolo, la celebración del aire libre para 20 personas. Bueno padre, ¿cómo se comenzó? ¿Cómo se está trabajando? Sí, comenzamos en el día de ayer, dispusimos dos horarios de misa al aire libre, uno en la mañana a las 10 y otro por la tarde a las 17.30 horas. Y los domingos tenemos tres misas al aire libre, a las 9, a las 11 y a las 17.30 horas. Y continuamos con las transmisiones por el Facebook, porque hay muchas personas que no se van a poder acercar, porque por las condiciones de riesgo, por ser mayores de 60 años, prefieren quedarse en casa, que es lo que les recomendamos, y poder quedarse y compartir la misa desde casa. Por eso continuamos con las transmisiones por el Facebook, de lunes a sábado a las 19, y los domingos transmitiremos la misa de 11. Muy bien. Bueno, entonces recordamos a la gente cómo es poder venir y asistir acá. Bien, acá lo que se nos pide es, por supuesto, con el tapabocas y conservar el distanciamiento de 2 metros. Nosotros ya disponemos las sillas para que las personas puedan ubicarse y conservar esos 2 metros de distancia, que es lo que se nos pide. Una celebración breve, que no pase los 40 minutos. Muy bien. ¿Cómo es el ingreso? ¿Para la gente reconozca que no se entra por el lugar normal de la parroquia? Claro. No se entra por la entrada principal del templo, sino por un costado, en un pasillo, y que se dirige hasta lo que era el antiguo gimnasio del Colegio Estrada, esta cancha que nosotros lo llamamos patio de juegos de la parroquia. Y acá la comunidad va a poder celebrar la misa al aire libre. Muy bien. Bueno, esta modalidad se está haciendo en distintas parroquias de nuestro distrito. ¿Todas pueden contar con un espacio al aire libre dentro de su terreno? Sí, gracias a Dios. Tengo entendido que todas las comunidades han podido lograr y habilitar un espacio dentro de su terreno parroquial para poder celebrar al aire libre. Cada comunidad con sus horarios y creo que en las distintas redes sociales han publicado también ese espacio que tienen disponible para sus comunidades y se pueden acercar. Bueno, ¿cómo ha visto ayer usted la primera experiencia? ¿La gente lo necesitaba? ¿Nota que había esa ansiedad de poder venir y encontrarse en un espacio como este? Y las personas que se acercaron, primero manifestaron su alegría, su necesidad de poder volver a las misas presenciales. En la primera misa que tuvimos a la mañana, tuvimos la mitad de asistencia, 10 personas, y en la de la tarde, sí, ya cubrimos el cupo, gracias a Dios. Y respetando las normativas y manifestando esto, ¿no? La necesidad. Y sabiendo también de que lo que le hemos pedido para poder un mejor ordenamiento, sabiendo que el precepto dominical se cumple con cualquier misa que se asista en la semana. No hace falta venir todos juntos el domingo o el sábado a la tarde, sino que cualquier misa que uno asista en la semana ya cumple el precepto dominical. Permitiendo así que el sábado y el domingo quede para las personas que trabajan durante la semana, que no se pueden acercar en el horario de las 10 y las 17.30 horas. Por eso les recomendamos a la comunidad ser solidarios, tener esa paciencia, y brindarles el espacio y el tiempo a las personas que trabajan y pueden asistir a la misa el fin de semana.